bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a decirle cuántas tropas necesitas para estampar un t5 o un t5 con t4 un t4 bueno pues una cosa es estampar y otra cosa es capturar líderes como te digo estampar y ser trampa no entonces nosotros somos estampadores en esta cuenta quiero que tengan en claro también se le puede capturar líder pero tiene que ser un t4 bajo gente entonces ya ha dicho esto muchos recuerdan esta cuenta que viene siendo la real estampa no yo bueno ando circulando los nombres como vaya usando la cuenta por ejemplo ahorita la estampa no era la rey fernando x y viceversa no porque la estoy usando la otra la otra se va a hacer trampa t4 con t2 en solitario y pues está en el futuro podría ser una trampa 3 con t2 entonces ya ha dicho esto 140 millones entonces para poder aguantar de pérdida o estampar a un t4 se necesita arriba de dos millones y medio dos millones están para un t5 de 4 de pérdida que tengas unas quinientas cada o seiscientas cada de tres y de perdido unas quinientas cada de t2 porque muchas veces te va a pasar el golpe hasta la t3 y eso no queremos cuesta mucho curar esas de tres entonces lo mínimo que debes de tener tú es quinientas cada para estampar el 75 y si tiene las tres millones igual que yo de perdida tienes que tener quinientas quinientas cada de cada t3 o quinientas cincuenta cada de tres o seiscientas cada y pues acá de perdida cuatrocientas cada a quinientas calla para estampar lo bien no para estamparlo bien vuelvo a repetir es para estampar tú me dices puedes capturar el líderes a un t4 un t5 bajo claro que sí con esta cantidad de tropas que yo estoy mostrando se le puede capturar pero al t5 no al t5 mítico no te puedes llegar las narguitas te podría hasta 600k entonces hay que tener eso en claro quiero que se pongan las pilas en eso y pues los porcentajes también le vamos a decir todo depende de los porcentajes de las armaduras también no nomás hacer las tropas pero tú dirías oye wey si tengo menos que eso cuánto sería 400k de cadete 3 y de perdida 300k de cadete 2 para poderle capturar líder al cualquier t4 o un t5 t4 bajo que no tenga mucho porcentaje que no tenga armaduras míticas entonces ustedes si tienen esa cantidad de tropas si te llega un campeón o mítico te puede quemar y te puede matar tropas en eso hay que tener cuidado bro a menos que tengas buena armadura que tengas buenos porcentajes de 450 entonces la armadura en sí puedes hacer una armadura amicheada de nivel 60 que viene siendo esta parecida entiendes que viene siendo talón dragón la la placa de cortafuegos acá el casco bestia o el boom le puedes poner y la gran espalda es caixa el códez el tambor anillos de plaga o una reliquia o si quieres poner una copa ambrosíaca o un vial del terror no ese sería una armadura iniciada para para estampar de perdida y repito no es para estampar y tú por ejemplo yo hice esta que hice el sombrero antiguo en vez del casco bestia y puse la reliquia y puse un hachardiente porque como está más bajo la otra tengo más porcentaje en esta y ya había colocado las joyas me sale caro colocar como esta cuenta es media free to play no le meto dinero le metí un dólar nada más recuerde muy bien por eso dejo de ser free to play entonces chat panel en las botas entonces esto es lo mejor que tengo y ahorita por el momento cuánto es el porcentaje dirás tú para equilibrar los porcentajes claramente tú debes de tener de perdida para estampar con esa cantidad de tropas que la enseñó ahorita te perdía un 250 por ciento debe de tener si tiene arriba de 260 270 ya es una ganancia por ejemplo el ataque de infantería tengo 260 entonces me vengo los talentos tienes que ponerte estos talentos de a huevo mirar salud de escuadrón es de a huevo porque la salud es moral si no tienes salud en las tropas te van a matar tropas o te van a herir un montón de tropas el t5 el t4 ataque de artillería el 3 ataque caería el 3 hasta que infantería el 3 entonces dices tú a ver me falta más infantería entonces hace los puntos de aquí y regresas acá y lo que haces es ya subió un poquito mantiene 209 entonces ya que cabería quiero subirlo un poco más porque yo no digo que me vaya a ir con la infantería otra vez porque el porcentaje aquí baja entonces no sería mucha ganancia de hacerme los puntos aquí entonces me lo haría con la cabería ya que subiría un poco más entonces puede que tengas una tropa un ataque más bajo como viene siendo la infantería o la cabería la artillería por ejemplo aquí ya se equilibró entonces yo lo que necesito de ser hasta tener más joyas de infantería casi no tengo entonces no voy a tratar de dar a duro para equilibrar no entonces con este equilibrio que yo tengo la falange que más mayormente uso en la falange de rango pero si yo le llego a adivinar la de ésta al vato pues te capturas líderes por ejemplo ante 5 de 4 bajos y le adivina falange le puedes capturar líderes y no le adivinas pues se podría ver complicado no entonces si yo por ejemplo me pongo esta armadura para trolear con miras oye wey déjate esa armadura y luego te pone la otra puedes hacer eso porque la pueden ver baja y te van a atacar el más común de que hagas eso entonces los porcentajes viene siendo 250 aquí un poco más equilibrado y claramente con eso también puedo estampar entonces si yo veo o no pues necesito más porcentaje nada más hago este cambio entonces debes de tener una armadura así como falsa y luego otra buena no entonces si yo no tengo joyas aquí imagínate cuando ya la suba va a subir un montón los porcentajes hasta 300 ya se va puede estampar el t4 super fácil 335 al 250 no es que es de a huevo con esto con esta cantidad tropa desde que le captura es líder al t4 y así está que el t4 t5 ya sería más complicado estampa y al t5 pero puedes estampar o te puede quemar eso hay que tener en claro carnal y pues lo único que tiene esta cuenta viene siendo la investigación de ejército no hay que subir mucho poder cuando tú eres estampador cuando tú eres trampa porque eso te hacen de que no te ataquen también hay que tener eso en cuenta carnal entonces lo único que yo recomiendo es investigar el ejército y así quedarte entonces vuelvo a repetir ya si eres trampa tú ya tienes que tener arriba de dos millones de tropas entre dos mantiene dos millones de tropas entre dos entonces hay que darle duro carnal hay que darle macizo 9.7 millones aquí tienes de perdida tienes que tener ocho millones a nueve millones de tropas o de perdida 17 y ya puedes capturar si es un t5 bajo el pasto al líder no por eso te digo que hay una diferencia de ser estampador y otra diferencia de ser trampa no entonces eso es hacer estampadora y si quieres porque la armadura o hacer otra combinación no puedes quitar esto puedes poner una copa ambrosia acá y puedes quitar el niño de plaga y pones el vial del terror y ya ves más o menos si los porcentajes te dan en sala mitiano y librar los porcentajes nada más recibe que está equilibrado pues dejas así entonces lo que más tú necesitas entonces yo por ejemplo tengo más equilibrio más porcentajes y pero como aquí se te cuenta si quiero iniciar pongo la armadura troll y es más de que me puedan atacar entonces creo que me gusta el vídeo ya sabe raza de gatos escríbete y adiós